Gracias, presidente. Señor Mañueco, ustedes tienen la deshonra, pero Castilla y León, la desgracia de habernos quedado los últimos de toda España en la implantación de la radioterapia en todas y cada una de las provincias y, además, en la comarca del Bierzo. Según sus propias respuestas parlamentarias, para la creación de las unidades de satélites de radioterapia se requieren infraestructuras adecuadas, búnker equipado con acelerador, búnker de reserva, todos los materiales. Después, la adquisición de los equipos radioterápicos y, por fin, la elaboración de los protocolos y procedimientos y la dotación de un equipo de profesionales suficiente para gestionar la unidad. Por lo tanto, dicen en su respuesta que no consiste solo en comprar un acelerador lineal, sino que hay que dotarlo de la infraestructura necesaria, del equipo que garantice su adecuado funcionamiento y se precisan alrededor de tres años para su completa puesta en marcha. Pues bien, díganos, después de 14 años, después de 14 años de mentiras a los ciudadanos de Castilla y León, después de 14 años de mentiras a los vecinos de Ávila, del Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria, ¿cuándo va a prestar el Servicio Público de Salud de Castilla y León de forma directa los tratamientos de radioterapia en nuestra comunidad? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Bien, señora Bárgones, pues sí, efectivamente veo que se ha leído la respuesta a la pregunta y es una respuesta correcta. Hace falta, efectivamente, un plan, un plan funcional para luego hacer un proyecto, luego hacer las obras y luego comprar el aparato y tener el personal suficiente. Todo esto se decía no hace 14 años, sino en febrero de 2019, que es cuando se aprueba el programa de unidades satélites de radioterapia en Castilla y León al que se ajusta el desarrollo de estas unidades, febrero de 2019. Usted lo ha dicho bien, mínimo tres años. Le recuerdo el año en que estamos y que ha habido algún incidente menor en este año y medio que nos ha tenido entretenidos. A ustedes no, pero a nosotros sí. Por otra parte, la pregunta tiene trampa, porque pareciera que no estamos prestando el servicio de radioterapia de forma directa, lo cual se aleja bastante de la realidad, porque hay servicios de radioterapia, como usted sabe bien, en Zamora, en Salamanca, en Valladolid, en León y en Burgos. Servicios, además, de muy alto nivel, donde se están tratando a todos nuestros pacientes. Pero si lo que le interesa, que supongo que eso es lo que le interesa, es la supervivencia de nuestros enfermos por cáncer, le diré que esta comunidad, en los indicadores claves del Ministerio de Sanidad, es la séptima mejor. Está por debajo de la media en mortalidad por cáncer con respecto al conjunto de nuestro país. Siendo esta, además, una población terriblemente envejecida, donde la patología tumorale es evidentemente más frecuente y también con algunas patologías tumorales endémicas en nuestra comunidad, como el cáncer gástrico y otras. Por tanto, esté tranquila. Estamos trabajando en el asunto. Se están iniciando ya las obras en Ávila. Se están haciendo ya los planes funcionales para el Bierzo, que sabe que hay que cambiar las consultas externas, reordenar los espacios. Se está también modificando el proyecto en Soria. Se está trabajando con el Ayuntamiento de Segovia en buscar un suelo que saben ustedes que, por las características de la ciudad, es muy difícil. Y se ha desmarcado también del proyecto de construcción del nuevo hospital en Palencia, la nueva unidad de radioterapia para poder acelerarla lo más posible. Gracias. Un momento. Ha saltado el tiempo. Tienen cada uno de ustedes un minuto y medio a partir de este momento. No, no. Me tenía más. Me había gastado 50 segundos. Dos minutos. Dos minutos para cada uno de ustedes. Tiene la palabra la señora Barconesa. Gracias, presidente. No, no puedo estar tranquila. No puedo estar tranquila mientras los vecinos de Ávila, de Palencia, de Segovia, de Soria, de El Bierzo a la enfermedad tienen que sumar la penosidad. La penosidad. Cuando más débiles están, cuando más necesitan de su gobierno autonómico, ustedes lo único que han hecho han sido engañarnos, mentirnos durante 14 años. Y a mí su frivolidad me indigna. Me indigna su frivolidad con la pandemia. Me indigna su frivolidad con el sufrimiento. Y me indigna que el señor Mañueco siga mintiendo a todos los que vivimos en Castilla y León. Porque lo que le pasa a los vecinos de Soria, de Palencia, de Segovia, del Bierzo, de Ávila, nos importa a todos. Porque ese es el modelo de comunidad del Partido Socialista. Si sufre un vecino de Castilla y León, sufrimos todos. Y me preocupa muchísimo. Porque fíjese, cuando mandaron la biblioteca de proyectos Europa, ya que ustedes ya sabemos que no se puede esperar nada. Pero después de 14 años surgió una oportunidad. Pedro Sánchez y los fondos europeos mandaron el proyecto 47, proyecto de equipamiento de unidades de radioterapia. Pedían la radioterapia. Pedían casi 20 millones de euros. Y Pedro Sánchez y los fondos europeos no mandaron 20. Mandaron 37 millones de fondos europeos. Silencio. Inversiones en alta tecnología hospitalaria 2021-2023. Explíqueme, señor Mañueco, ¿por qué de 37 millones de euros solo está, gracias a la moción de censura que le hizo correr para Ávila, ¿por qué solo está la unidad de Ávila? Si le manda el dinero Pedro Sánchez y los fondos europeos. Pero ni aún así usted va a cumplir con Soria, con Segovia, con Palencia, con el Bierzo y los vecinos de Ávila, gracias a Pedro Sánchez y los fondos europeos tendrán radioterapia. ¿Sabe por qué no lo han incluido? ¿Sabe por qué no lo han incluido? Y lo acaba de reconocer el portavoz de su gobierno. Porque en 2023 no van a tener ni tan siquiera hechos los búnkers. Por lo tanto, 2023, más los tres años de su respuesta parlamentaria, en el mejor de los casos, nuestra gente en Castilla y León, que tenga la desgracia de tener que acudir a la radioterapia, no lo tendrá hasta 2026. Por eso no lo han incluido los fondos europeos. 14 años de mentiras. 14 años de sufrimiento. 14 años de sufrimiento, señor Mañueco. Así no se hace, comunidad. Y el Partido Socialista seguirá defendiendo a los vecinos de Ávila, de Soria, de Segovia, de Palencia, del Bierzo, porque mientras uno de nosotros no tenga acceso a tratamientos dignos en su provincia, no lo tendremos ninguno. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Risqueta. Señora Farcones, se ha ganado usted un puesto en la siguiente remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez. Mire, lamento que le hayamos hecho este agujero al bolsillo de Pedro Sánchez. Espero, de verdad, que pueda reponerse de este enorme agujero que hemos hecho al bolsillo personal del señor Sánchez, que, como todos sabemos, es quien ha sacado el dinero de los fondos europeos gracias a su brillante gestión. Mire, cuando usted habla de frivolidad, esto ya es como de risa. Venga, mire usted, ¿cómo habla de frivolidad? Diciendo las cosas que acaba de decir. Mire, que cuando sufre un castellano y leones sufrimos todos, lo afirma usted, estos señores, estos señores y todos los que estamos aquí. Porque todos los que estamos aquí estamos para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Y me canso de repetírselo. Ustedes no son de mejor pasta que ninguno. No tienen ninguna superioridad moral sobre ninguno de los que estamos aquí. Dicho esto, los ciudadanos de la comunidad se desplazan para recibir los mejores tratamientos posibles y, desgraciadamente, lo van a continuar haciendo en algunos casos. Pero en algunos casos incluso fuera de su comunidad, como los enfermos que tengan que someterse a protonterapia, ya que solamente hay instaladas dos en el conjunto del país. Porque hay cosas que necesitan un grado de experiencia para funcionar. Se está trabajando en los proyectos lineales. Pero es que además también, con el dinero no de Pedro Sánchez, sino de Amancio Ortega, se compró un nuevo acelerador en el Universitario de León que se está instalando y otro en Salamanca y otro más en Salamanca que va a ser gemelar al de Ávila. Por tanto, no solo se está trabajando en los aceleradores de las provincias que usted ha mencionado, que se está trabajando, sino se está reforzando cada día nuestra capacidad de proporcionar los mejores tratamientos a nuestros pacientes. Y le aseguro una cosa, usted no puede hacer carreras conmigo de a quién le importan más los pacientes de esta comunidad.